Boca arriba. Era muy gasón, más analizado. Era ser un escorón de una galera. Era ser una pirámide de Egipto. Las doce tribus de narices era. Era un naricísimo infinito. Muchísima nariz, nariz tan fiera que en la cara de Anás fuera delito. Estoy celebrando mi cumpleaños con Blanca Marsellaca aquí en el CaixaForum. Y es que los años pasan y pasan y nos pensamos que eso de la vejez a nosotros nunca nos va a tocar. Pero es cierto que llega, ¿verdad? No lo sabía, estoy sorprendido, ¿verdad? Pero es cierto que cuando cumplimos años nunca nos pensamos que algún día nosotros seremos personas mayores. Tú has querido y has venido a Barcelona con CaixaForum precisamente para hablarnos de esa vejez activa que cada vez está más demandada por mucha gente que se ha hecho mayor pero que tiene muchas ganas de hacer cosas, ¿verdad? Sí, la verdad es que la gente gran que me encanta esta expresión en catalán es que es la gente grande porque gracias a ellos somos los que somos. Son nuestros padres, nuestros abuelos y a ellos les debemos la vida. Entonces esto es el programa de mayores de la obra social La Caixa que consigue llegar a 800.000 personas mayores cada año haciendo diferentes actividades pues para potenciar lo que es el envejecimiento activo tienes que estar muy activo, cuanto más mayor, más actividad. Estamos en el auditorio de CaixaForum donde mañana va a tener lugar una función muy especial que lleva por título Entre Versos y Marsillac. Entre Versos y Marsillac, sí, esto, fíjate antes cuando me estaban haciendo una entrevista yo hice este montaje para el esceno de mañana en CaixaForum porque yo no lo sabía entonces pero quería recuperar las imágenes de mi padre y solo tenía las de ese montaje porque claro, él ha hecho muchas cosas pero yo solo tenía, sobre todo en mis manos estas imágenes y a través de una retroproyección podía actuar con él que nunca lo había hecho y no sabía que años después íbamos a tener la oportunidad de hacerlo con lo que fue en un principio el propósito de esto que era hacerlo con la gente mayor o sea que fíjate tú cómo todo lo que sucede conviene y cómo hay que tener fe en que todas las cosas llegan que hay como una meta y de lo que se trata es que la Jen Grant siga poniéndose metas y siga haciendo sus sueños que se conviertan en una realidad Hombre, tenemos además un buen ejemplo en muchos actores de este país que se hacen mayores actrices también que se hacen mayores y que gracias a esa capacidad que tienen para memorizar guiones para estar siempre con la mente activa son personas que tienen una salud de hierro Claro, es que cuando te dejas pues dices bueno ya da igual ya me como no sé cuántos helados ya me abandono ya no hago ejercicio ya no memorizo nada entonces claro la memoria es otro músculo que tienes que ejercitar entonces esto potencia mucho el desarrollo cognitivo de las personas mayores al igual que el estar en un escenario y la tensión los nervios los nervios y todo esto de las televisiones y que me pongo y que tal lo he hecho y tal y mañana ya verás o sea van a ser aquí cuando vean todo lleno van a estar como eso es vida es vida para ellos ¿Cuántas personas mayores participan en este proyecto? Pues mira vamos a 10 ciudades y en cada ciudad 10 personas o sea que yo las matemáticas no es lo mío pero que calculéis vosotros los que nos estáis escuchando lo cierto es que van a subir al escenario aquí en Barcelona aquí en Barcelona van 10 actores 10 actores aficionados pero que lo van a dar todo y que se han metido en su papel de rapsodas al 100% sí, sí aficionados pero con algunos han hecho sus pinitos y hay algunos con las voces preciosas que han hecho doblaje y que han ido a clases de teatro y o sea es gente que que definitivamente les gusta la poesía y tienen placer al decir y luego Mónica Huita pues que es una directora que se estrena como directora pero que es una maravillosa actriz de la Compañía Nacional de Teatro Clásico que además este año hace 30 años que mi padre la fundó pues para la producción es mi compañía le ha dado la oportunidad de estrenarse con este montaje y les ha dirigido fenomenal y y a cada uno lo que le iba bien ni Mándolos hasta en todos los detalles ¿no? Sí, porque eso es una cosa que no se entiende si no te la explican dice bueno ¿y este señor qué quiere decir? ¿a mí qué me está contando? Entonces tienes que hacer lo tuyo ¿no? Eso es lo que vamos a poder ver aquí en este Caixa Forum pero que como tú muy bien decías forma parte de una gira que va a ir por diferentes ciudades de España ofreciendo la posibilidad a la gente mayor de subir al escenario de sentirse por una noche actor actriz en un estreno ¿verdad? con un público que le está observando y darle vidilla a colectivos olvidados que de hecho es un poquito tú eres un poco abanderada de eso de utilizar el teatro como herramienta para que gente que no tiene muchas veces oportunidad de ser protagonista en un escenario se lance y supere retos y supere barreras ¿no? Yo creo con mi compañía con Verla Producciones que el teatro es terapéutico que aquí naces mueres y y como el ave fénix dentro de tus cenizas te reinventas ¿no? y lo hacemos con violencia de género lo hemos hecho también el año pasado con Incorpora con la obra social La Caixa lo hacemos con discapacidad que a mí me gusta decir capacidades diferentes mi padre en la placa en la casa en la que vivió y murió dice algo así como no soy tan ingenuo como para pensar que el teatro puede cambiar a la sociedad pero estoy seguro de que puede ayudar a despertarla y él ya desde el escenario planteaba preguntas para que el espectador contestara ¿no? contestara y se planteara cosas de la vida entonces el teatro es 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 maravilloso para la gente y los que participan en la función por supuesto porque como tú muy bien decías es terapéutico y les va a aportar vidilla y nuevas experiencias ¿no? a pesar de los años que tienen ya algunos pero para ti también personalmente es algo bonito porque es rendir homenaje a ese gran hombre de la escena que fue tu padre que fue el gran marsellán yo siempre que tengo una ocasión le homenajeo pero bueno no sé la verdad es que me emociono al pensarlo porque estoy en su ciudad que también es la mía y yo a través de este montaje puedo observarle como hombre como actor puedo actuar con él como director como ser humano dudar entre la religión la fe y no la fe recitar la mística es muy bonito y hay momentos en el que parece que está en el escenario totalmente es una gozada vamos a compartir con él y con el resto de actores piezas clave además de la poesía que son grandes clásicos sí es un recorrido que va desde el siglo XIV al XVIII que la selección la ha hecho el propio Marsillac y bueno desde Cancioneros también Anónimos Quevedo Góngora era su nombre era nariz pegado que hemos hecho antes con Hermín Grafols y que se nos va la Pascua luego está toda la mística que es una gozada Santa Teresa San Juan el arcipreste de Ita o sea la selección es de chapó es de chapó es como si dijéramos piezas delicatesen de alta gastronomía para los actores es maravilloso es una joya ¿Qué te han contado las personas mayores con las que has podido charlar los actores que van a subir al escenario ¿Qué ha supuesto para ellos esta experiencia? ¿Qué te han explicado? Yo creo que está suponiendo algo vital que les va a dar vida y que van a servir de ejemplo para que otras personas mayores no se queden quietas sin estar activos y es un ejemplo con el hacer para impulsar el programa de mayores de la obra social La Caixa para que bueno el hecho de que seas una persona mayor no significa que te quedes en casa siendo todo lo contrario tienes más tiempo libre pues puedes dedicar todo tiempo libre a aquello que es tu hobby y hay mucha gente que su pasión es el teatro y la poesía y el baile y el en definitiva la vida mientras haya vida hay esperanza hay esperanza bueno pues hacernos mayor y cumplir años no nos importa ¿verdad? si sabemos que tenemos proyectos como este que a bandera blanca marsella y que sirven para que cumplir años sea también cumplir sueños y cumplir estímulos ¿no? que nos sigan manteniendo con la gasolina a tope para seguir al 100% cada día muchísimas gracias felicidades por la iniciativa vuelves otra vez aquí a Barcelona y lo celebraremos por todo lo alto claro que sí gracias 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 gracias